¡Suscríbete al canal! Directo Focus, Whatsapp y entre otros youtubers que pues llegaron comentarios como estos de suscriptores hacia mi persona diciendo que ¿Por qué usé el truco? ¿Qué necesidad tuve de hacer el truco? ¿Por qué lo hiciste? Y tanta cosa. Pero voy a dejar en claro algo, que en ningún momento he usado el truco. Si se dan cuenta, en esta parte, ningún tiro doy a la cabeza, todos van directamente al cuerpo porque ya me habían dicho las reglas antes de empezar la partida. Me dijeron, lo hay, no vale truco, no lo hagas, vale. Mi modo de jugar es la siguiente, yo suelo disparar agachado y levantarme. Cuando quiero hacer el truco lo que hago es agacharme, apuntar y pararme, pero en ningún momento hice eso. Y aparte que se ve claramente que no doy ningún crítico a la cabeza. Simplemente el daño sale en color amarillo. Nada. Los directos que he recopilado han sido de Focus y de Whatsapp, que es de Nono. Los links los voy a estar dejando aquí en la descripción para que vayan a verlos. Todos los créditos les doy a ellos, a Focus. Como les dije, yo corté el directo y les dije que se vayan al directo de Focus porque él estaba transmitiendo. Aparte que es un compañero también de la comunidad, nos apoyamos de todos, vale. Así que nada, les dejo una recopilación de los momentos y disfruten el video. Y todo esto es por ustedes. ¡Suscríbete al canal! No se cual. ¿Cuál ha sido más cayó en Centrosa? Ah, acá está, mirá. Igual la 1 cayó muy mal, cayó en una parte de Centrosa donde no hay loot. Y si la squadra de Loay la hace bien, la pueden arrinconar, eh. Tres escondas cayó en la de Centrosa. No, no, una sola nomás. Dos, digamos. Pero igual la del Wai tiene mucho más luz que la otra, digamos, la otra está medio carada No, 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 no. Avísame cuando vean guerra, eh. Hay uno de los jugadores del Wai que se está separando mucho, ¿verdad, Jolio? Ah, el Wai, está. Ok. Ya me robaron la kill, la concha, hermano. Ya tan solo, tan solo la squad del Wai, eh, tan solo la squad del Wai en Sentosa. La otra squad se fue nomás. Se está yendo para Capitán y creo que hay una, creo que hay una en Capitán, si no me equivoco. Sí, 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 sí. Hay una squad en Capitán y la 1 va a Capitán. Ya veamos su loot. Tanto loot no tienen, ¿no? Este sí tiene mucho loot. Mira la 2 se calla en la zona azul y tienen bastante buen loot, eh. Aunque este no tiene chaleco. ¡Suscríbete al canal! 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 En serio, bien flojo, la ocho time guerra, eh La ocho, la ocho, digo, después la ocho time guerra La uno contra la ocho, eh Uy, bajaron a uno Le dio todo escopetazo de seco De la uno, de la uno Ahora no se iba a bajar la uno, de la ocho Uy, dios, 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 dios Ok, tenemos al valle como montamiento, señores Esto está, 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 está Ya, ya valió, ya Vamos a ver qué es donde se va a bajar Dios ¿Ya bajaron uno de los de equipos de Rubai? Uy, pero Rubai está haciendo... ¿Está haciendo el truco? Sí, no, Rubai está haciendo un truco, entonces para que veanlo. Vale, 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 entonces está... está admitido el truquito. Exactamente, apúltenme su libreta. Sí, no, el truquito se vale todo, así que... Vale, 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 entonces, a partir de mañana, pues puro truquito, puro truquito. No, no, no. Ah, Dios, Dios, Dios. ¿Cómo le fue la escuadra 8, güey, quítalo? No sé, a ver. Ah, se quedaron... Uh, vivo en toda la escuadra 8. Y de la 1 quedan 3. Están tocadillos, eh. De Norteamérica, no hace espalda que... Tiene como... ¿ira? Vamos a ver qué bonito. Mr. Steven tiene el grupo 6. ¿Cuánto está Mr. Steven en Watts? ¿Mandé? Mr. Steven está en el grupo 6, dicen algunos. ¿En el grupo 6? Ah, del disco. No sé si dicen. No sé. ¿Cómo se cura tan cerca ese mío? ¿Vas a ver ese mío? ¿Vas a ver ese mío? Primero de poder experimentar a la guerra. ¿Vas a crecer? ¿No hay un copandema de burbueno? ¿No hay un copandema de burbueno? ¿No hay un copandema de burbueno? Buena granada, eh. Buenísima granada, eh. Buena, 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 buena. ¿Gira? ¿Lo tomo? ¿Lo tomo? ¿Lo tomo? ¿Lo tomo? ¿Lo tomo parado, doctor? ¿Qué buena, eh? Sí. ¿Ves? Es como cerca. Yo creo que sí ganan. Yo creo que sí. Sí, sí. Sí. La 6 es la que quedó al último, eh. La 6 es la que está llena también. Esa es la 4 con el 9. Es el 4 con el 9. Es el 4 con el 9. Es el 4 con el 9. Se escucha con ganas. El 5 con el 9. Es el 4 con el 9. Yo creo que sí. ¿Y el 4 con el 9. No creo que sí. Les van a... Sí. Yo como si la tienen. Uy, como lastima esa M20... No, no. Como lastima, no. Uy, tiene el M40. Ese es el 6, man. No, no. No, no. No, no. Esa cosa rompe todo. No, no. ¿Qué? No, no. No se va a estar chingado. No, no. No, no. Y incluso... No sé... No sé tu cuerpo, pero... ¿Tú qué elegirías, eh? Seguro, ya se fue. Ya se fue. Sí, ya. Ya se fue. ¿Tú qué elegirías, wey? ¿Ustedes qué elegirían? Entre la brosa y la M200 Mira como revienta Impresionante como queda Cuar desarma Adiós Ya, ya es suya Pero guáchate wey No hay eso Los que nosotros hicimos en una Entre todos Me va por más wey No por más No se quede tranquilo Es que no la duda Y con esa Si, si no la duda wey Esa es wey ¿También descuidó con la? Ya, ya valió la escuadra Se la lleva Sabía que se la iba a llevar Les dije Se la llevaba Se la llevaba Wey, ¿cuántos kills hicieron estos wey? Llevan 18 wey 18 kills se aventaron entre los dos No manes Dile No manes Yep Ya, ya ven Tres 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 ¡Suscríbete al canal!